Podía haber llegado aquí hace unos días, pero dijo, si yo llego en unos días antes del combate, voy a sufrir de jet lag. Ahí están los datos en este caso de Rafael Cavalcante, 12 victorias, 7 derrotas, 1 nulo y las 12 victorias por la vía rápida. El hombre de 37 años brasileño del Team Nogueira, con X, que tiene más peleas, menos victorias, 18 peleas, 7 victorias, en este caso las 7 también por la vía rápida. Vamos, que no son de acariciarse estos años. No, sin duda, yo veo una derrota como una manera de aprender, Jorge. Yo no lo veo como una derrota, yo veo un chico aquí que tiene 10 experiencias más que otra persona que no las tiene. Ahí está la de espaldas, dándonos la espalda en este caso, Feijão Cavalcante. Ex-UFC contra Bellator Fighter. Correcto, en este caso izquierda y derecha respectivamente a la derecha, Dani Konecki. Rafael Feijão buscando la distancia, Dani lo sabe, ahora mismo están haciendo algo que se llama en inglés, feeling out, por eso no se toca mucho. Ahí viene el primer voleo de Rafael, va a controlar su cabeza. Seguramente va a atacar la cabeza ahora con los puños Rafael. Se apoya ahora precisamente el brasileño para no caer en la trampa. Absolutamente, pero si coge ahora el double leg, como está haciendo ahora, está haciendo un 5, ya se acabó la pelea posiblemente aquí en esta posición de Rafael Feijão. Viste que utilizó los codos ahí, la experiencia de UFC, esto seguramente se acaba aquí con Ground and Count, porque si este hombre entrenado en Inglaterra... Míralo aquí, se acabó la lucha. Tiene tantos problemas que lo paró el árbitro, pero no es así. El inglés seguía agarrándole las piernas, parece que seguían la lucha, ahora viéndolo y no sabemos lo que está ocurriendo ahí del oficial. Confusión aquí en la jaula ahora mismo, confusión. Es muy fácil desde casa pensar esto y pensar lo otro. Es muy difícil hacerlo en directo ahí, haciendo lo que está haciendo el árbitro. Golpes detrás. A mí me parece, a mí me parece que pensaron que estaba... A mí me parece que estaban... Y el árbitro está diciendo que le dio codos detrás de la cabeza, que son ilegales. Le acaba de decir a Rafael Feijão y a su contrincante que hay que seguir peleando. Tocan guantes y luchan. Siguen pues peleando cuando quedan menos de 4 minutos, 3.50 y lo vemos. Esos fueron codos de bastantes de cerca en el clinch contra la jaula. Esa fue experiencia total de esos codos. No sé cómo se sentirá Daniel ahora mismo. Fue lo que le llevó precisamente a Conecchi a recibir el ground and pound de Cavalcante. Acabamos de ver ahí un intento del alemán de un high kick. Rafael Feijão levantando su brazo, defendiéndolo como si casi no existiera ese high kick. Muy bonito el upper. Muy bonito el upper. Muy guapo el upper. Está buscándolo, buscando un single deck. Esto se llama ahora mismo un sprawl. El inglés debería de soltar el intento proyección para no quedar bajo presión de Rafael ahí. Me imagino lo que debe de estar pensando alguien que no ha visto esto o en su vida o muy poco. Da la sensación al principio de que el que lleva las de ganar es el que está encima, pero no siempre es así. Yo creo que Rafael ahora está buscando lo que se llama crucifix. ¿Ves cómo ha atrapado el brazo izquierdo del alemán? Si atrapa el brazo derecho del alemán ahí tendrá un crucifix. Quizás esté buscando finalización de pie. Muy imposible. Ahí está indicándole Neil Hall que está haciendo luxación de, en este caso, articulaciones menores. Absolutamente. Mira lo que está haciendo ahora mismo. El tobillo puede hacerlo de los dedos, de los pies o manos. Absolutamente. De dedos no podemos. No podemos controlar eso, manipular eso. Rafael seguramente aquí le va a dejar ponerse de pie y busca guilotina. Ya vemos la mano derecha. Ok, se escapa de ahí. Se repone que en este caso pone que... Mucha experiencia del acelerio. Precioso. Cabalcante lo vuelve a dejar. Para mí que los codos le han dejado, los codos que parecía que habían rematado la pelea le han dejado. Mira cómo le controla la cabeza del alemán Rafael Cabalcante, Fechao, cómo controla. Me sorprende que no está buscando la guilotina en esta posición. Me sorprende. Ahí parece que va la espalda, pero... Lo busca, ¿eh? Lo busca, lo busca. Busca control de cabeza ahora mismo. La tiene ahora pegada en este caso. Aquí empiezan los codos durísimos. Codos durísimos. Si fuera ahora mismo el alemán estaría buscando soltar esa pierna porque van a entrar codos aquí en esta posición. Lo vemos. Está escondiendo. La cabeza, sí. Está escondiéndolo porque siente esos codos. Los sentimos nosotros desde aquí. Si se pone encima como ha hecho ahora Fechao, va a empezar a utilizar Ground and Pound. Seguro que vamos a ver codos aquí mismo. Está muy cerca. El que acaba de conectar ahora el primero de los tres, cuatro que ha soltado. A las costillas, al cuerpo. Ground and Pound, clase magistral de MMA. Nos está enseñando. Coge la espalda. Y ojo. Va a meter los dos enganches. Va a tirar al alemán. Veremos ahora tirándolo como ha hecho ahora Ground and Pound. Esta pelea, señores pasajeros, se acabó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí levanta el dedo índice de su diestra Rafael Fechao. Cabalcante. Y se queda completamente encogido en el suelo de la jaula. Nuestro hombre alemán, Danikoneke. Vimos ahí un... Celebrando aquí Rafael Fechao. Se ve lo querido que es aquí en las palmas de Gran Canaria. ¿Verdad Jorge? Impresionante. Yo diría que vimos ahí un error técnico de parte del alemán. No soltar la pierna cuando estaba... Vean. Vean los valores. Perdón Amigui. Vean los valores que estamos viviendo en esta velada. Todos y cada uno de los combates han terminado o así o con más cariños y cabezas. Sin duda. Y más respeto. Mucha gente no se da cuenta, Jorge, de lo noble que son estos caballeros. De los guerreros que son estos caballeros. Estos chicos acaban de pelear. Hace menos de 60 segundos quizás se acabó la pelea. Lo primero que hacen es darse un abrazo. Enseñar el respeto, valor marcial uno al otro. El primer asalto por caotécnico. Rafael Fechao. Caotécnico. Se le anuncia Lito Jiménez, nuestro compañero desde el interior de la jaula. La victoria por caotécnico de Rafael Cabral. El cante sobre Dani Koneke. Se parece que le estaba diciendo algo. Ahora va a entrevistar Lito. ¿Qué tal el combate? ¿Qué tal aquí en Gran Canaria y en Canarias? Que eres un ídolo a nivel mundial. Primero, cuando llegué aquí, voy a hablar en portugués. Fui muy bien recibido. Tratado como familia. Quiero agradecer a todos de Gran Canaria. José, todos, Gil, toda la galera de TFG que me trató como un hermano. Gracias. Una de las palabras mágicas de este mundo, Jorge. Bueno, con nosotros también. Las gracias. Le vamos a dar las gracias. Igual que las doy yo por todo el mundo que nos está viendo esta noche. Acabo de decir que cuando llegó aquí, cuando llegó a Canarias, claro, él habla portugués. Y que en poco tiempo le han hecho sentir los canarios como el hermano. Gracias. Gracias. Y yo creo que estamos viendo un agradecimiento de parte de Rafael. ¿Al público? Al público y a la isla. Canario, por supuesto. Exacto, a la isla. Absolutamente. Igual que nosotros también agradecemos a cada par de ojos que esté viendo esta noche espectacular. El debut de un evento español con codazo. Ahí estamos viendo. Es que la repetición parece que lo hunde en ese momento. De hecho, vuelve al ground and pound. Vuelve a castigar. Esa vez de espaldas incluso. Y aquí es cuando pensamos que... Bueno, pensamos tanto nosotros como este hombre que se llevó a la jaula. Sin duda, un momento polémico se diría en español. Sin duda, ¿no? Jorge. Sí. Un momento polémico, pero que habría sido más polémico de haber ganado Dani Koneke. Finalmente ganó el brasileño al fin y al cabo. Yo te digo una cosita. A mí me ponen ahí dentro con ese Rafael Pellao y yo seguramente no entro ni en la jaula. Pues entonces yo no entro ni en el pabellón. Encuentro el sitio más cerca y pido una hamburguesa, papa frita y un zumo de lo que sea para escaparme de este hombre. Increíble. Gracias. Gracias.